Música Yo quisiera aparte de eso resaltar que lo que vamos a hacer el día de hoy echar a andar la construcción de este auditorio es también una muestra de lo que se puede hacer con el esfuerzo de todos con la concurrencia incluso de recursos pero también de voluntades porque como muy bien dicen el momento en el que la Facultad de Medicina Veteriana y Cisotecnia de manera muy generosa hace prácticamente la sesión aunque todos somos universitarios pero en este espacio en donde se construirá el auditorio pues también de alguna manera está mostrando su solidaridad y también el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales va a contribuir con alguna otra cuestión todo lo que podamos hacer en estos tiempos complicados tiene que ser así tiene que ser con concurrencia de recursos, con concurrencia de voluntades entonces aquí un agradecimiento, una felicitación a estas dos grandes instituciones de nuestra universidad muy relacionadas entre sí porque lograron esta conjunción de esfuerzos y simplemente repito, congratularnos de eso y pues seguir trabajando y espero que en cuanto esté el auditorio ya podamos entonces realizar de mejor manera las actividades y que en general tengamos buenas noticias para los recursos tanto para construcción que se vayan liberando los anteriores, ojalá, ojalá y pronto tengamos buenas noticias también en ese sentido pero que también en las cuestiones académicas sigamos avanzando la verdad es que seguimos mostrando grandes avances en nuestra fortaleza académica pues adelante, vamos a seguir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!